A mí me gustaría que no hubiera ya tanta violencia, que hubiera más seguridad, más vigilancia también en las ciudades y que hubiera más empleos para todas las personas y más escuelas más buenas para los niños también, maestros más, y más seguridad para los niños también, maestros más, y más escuelas más, y más escuelas más